Necesito una vivienda digna, necesito garantizar el estudio a mis hijos y necesito la seguridad de mi vida y la de mis hijos. Yo creo que yo voy a vivir de tiempo completo aquí en Bogotá porque tengo problemas y dificultades con el frente de Carolina Ramírez que me está buscando para matar. Porque para ello yo soy un objetivo, yo tengo, digamos, más que eso yo me conozco toda la zona. Lo que mucho más miedo tengo porque yo sé que esas personas descaradas primero que todo pueden comenzar a presionarme con mis hijos y eso nunca lo voy a permitir mientras yo esté vivo. Porque ellos lo único que quieren es el interés económico y mientras uno no se acoja a lo que ellos digan, uno es un enemigo para ellos. A mandar a una persona aquí directamente, eso lo escuché de la boca del dueño de la empresa de Freddy Ladino, yo tengo unos audios, digamos, tengo algo que mostrarle porque él está aliado con ellos y quiere hacérmela bien posible. Como quien me va a mandar un personal que me busque aquí en Bogotá para que me mate. Es que ayer el presidente quedó de hablar conmigo y me dejó esperando. No entiendo, ¿será que él no le pasa por la cabeza que el padre de los niños viene de buscar estar vivo? Y primero que todo, quiero que respeten. La decisión lo tomo yo como papá, hablen conmigo. Yo como padre no estoy muerto, estoy aquí demostrándole a Colombia que me fui a buscar la avioneta, que fui a buscar a mis hijos, lo logré. ¿Por qué no hablan conmigo? ¿Por qué no hablan con el equipo de búsqueda? ¿Por qué se ponen a hablar con gente que ni siquiera fueron a la zona? Respeten. Hay que aclarar que la niña tiene todo eso. Ella lo único que me aclara es que la mamá estuvo cuatro días viva. Entonces, antes de morir, la mamá le dice tal vez, váyanse. Y ustedes van a mirar quién es su papá y quién sí sabe que es amor de papá como se lo demostré a ustedes trayendo a mis hijos.